Hola, adorada familia, qué gusto que estén ahí con nosotros. Bienvenidos a esta red de mi adorable maldición. Aquí su supercuata Maya Michalska, que interpreta al personaje de Elsa Solana, viuda de Villavicencio, mamá de Pablo Lail, que interpreta, interpretado por Rodrigo, al revés, ¿verdad? Rodrigo, interpretado por Pablo Lail, y ahí madrina de mi querida hijada, que hace Renata Notni, y que es el personaje de Aurora. Oigan, muchísimas gracias, por estar con nosotros, por seguirnos. Gracias porque somos ahora el número uno en cuanto a la audiencia. Entonces, todo eso es gracias a ustedes, ahí en casita, en donde sea que estén, que están tan extendidos, por todas partes fantásticas. ¡Ay, ahí los estoy viendo! Con todos sus likes y todo. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Nos están viendo además en tantos países del mundo, que eso es lo más increíble, por nuestras redes de Televisa. Y bueno, les quiero decir que los adoro, los amo. Cada vez que mandan algún tuit, algún mensaje por Face, pues para mí es un honor, es un privilegio, y sobre todo es una gran emoción, y es un indicador de que, pues, ahí vamos por el camino, y que ustedes nos están siguiendo, y eso es un honor enorme. Gracias, muchas gracias, José Daniel González Mejía, hola, hola, Julissa, Gabriel, Cawich, ¡ay! Gracias, gracias por todos esos deseos tan bonitos, José, Nabor, Jonathan Méndez, saludos desde Los Cabos, el bello Cabos, gracias, también para ti, Nata de Ángeles, hola, pues, hola y mi corazón, también para ti, José Daniel, ¿qué hago? Pues aquí, con ustedes, Maura Varela, hola desde Paraguay, el bello Paraguay, muchos besos a Paraguay, María del Socorro Torres, un saludo para ti también, Andrea Monserrat, desde Ciudad de Sahuacoyotl, mil besos a Nesa, eso, arriba Nesa, Gabriela García, hola, hola, Mirna León, besitos, Mechinguitas Mercedes, saludos a ti también, Andrea Monserrat, saludos, Doa Alamberto, desde la costa de Oaxaca, la bella Oaxaca, un beso enorme, del Salvador, el Salvador también, todo mi corazón, Bajar Spring, saludos desde Ecuador, Ecuador, besos, besos, Bernardino, besos, saludos desde Tabasco, que Tabasco es un Edén, para Tabasco, besos, enamorada de esta novela, Marta Mercedes Acosta, muchas gracias, nosotros también, y de ti, por seguirnos, hola, a Liz Carrillo, hola, bella, Grisel Méndez, te quiero, desde Chihuahua, besos, Guillermo López, gracias, y de Guatemala, la bella Guatemala, Sammy Álvarez, los queremos allá, ya conozco tu tierra hermosísima, Rubén Valencia, ay, me amas, yo también te amo, chiquitín, besitos, bien padre nuestra novela, gracias, Jonathan Méndez, gracias, Sabadiel, saludos a Tijuana, Gabriela Núñez, Guadalajara, y arriba la bella Guadalajara, y a Brasil, bueno, mil besos, mucho obrigado, hasta Brasil, ay, están van muy rápido, hola, hola Chucho Rodríguez, Carmen Delidez, de República Dominicana, guau, bella República Dominicana, besos y amor, Mariana Madrigal, hola, Edi Montes, me gusta el papel de esta novela, desde Colombia, chévere, hasta Colombia, chévere, chévere, me encantan los colombianos, Abejita Robledo, desde Río Bravo, Tamaulipas, Dios te bendiga, también, preciosa, Panamá, gracias por ver esta novela, muchas gracias, desde Slovenia, qué barbaridad, qué lejos y qué bonito, Slovenia, tan bonito, tan buen teatro que tienen allá, gracias, familia Lozano Martínez, Ciudad Victoria, hermoso, ahí hemos ido a Ciudad Victoria, a hacer teatro y cosas bellas, saludos, a Iguala Guerrero, por supuesto, Elizabeth, mágico, van rápido, espérenme, espérenme, Jasmine Merlin Sánchez, saludos a Colima, también, Luna Nueva, muchas gracias por esto, es un placer hacer esta novela, y hacerla para ustedes, muchas gracias por ese personaje, qué bueno que no te lo pierdas, Mar y Mariposa, saludos, Eusebia, Julieta, gracias por la actuación, buen papel, gracias a ti por seguirnos, saludos desde Tecate, besos a Tecate, gracias por eso de la novela, sí, nos encanta hacerla, desde Arequipa, Perú, bendiciones, gracias hasta Perú, el bello Perú, lleno de cosas tan fantásticas, que más, Ramón, Cota, Ibáñez, ¿cuáles son tus programas de TV favoritos? Pues, ¿cuál? Mi adorable maldición, qué pregunta, este, qué bueno que no te la pierdas, Marta, Fabiola, desde España, la bella España, la madre patria, saludos por allá también, desde Chiapas, ay, el bello, Chiapas y sus selvas, saludos a Chiapas, Yagi, besos, Mari José Díaz, ay, felicidades hasta Argentina, y gracias por seguirnos, Tecamac, Elicet de Tecamac, besos, Nina Rodríguez, besos desde Brasil, hasta Brasil, besos enormes, Guatemala, besos otra vez, bella Guatemala, Mariana Madrigal, gracias por esto, que te encante la novela, Liz, saludos hasta Tenerife, y eres boliviana, pues, se te quiere, Monterrey, el bello Monterrey, que Dios nos bendiga, por allá, Wendy, Verónica, gracias, hasta Tijuana, hasta República Dominicana, gracias, muchas gracias, Jerli, saludos a Venezuela, te quiero, Perú, qué bárbaro, Bexaira, Fede, ay, saludos, un beso enorme, desde Monterrey, saludos hasta Monterrey, para ustedes, Michelle Chan, me encanta esta novela, Campeche, mi amor, hasta Campeche, y su bello Calakmul, gracias, Majo, hasta Uruguay, Lizet, Carolina Domínguez, saludos a República Mexicana, este, República Dominicana, admiro mucho tu trabajo, gracias, muchísimas gracias, besos, Yori Pérez, gracias por leer mis saludos, Andrea Monserrat, besos, Jenny Mejía, hasta República Mexicana, te mando besos, ay, gracias, Morelia, querida, Doralia, qué bárbaros, van rápido, qué bárbaros, espérenme, espérenme, hasta Lima, Perú, también, todo mi amor, Teresa Estrada, hasta Cadereita, te envió mi cariño y mi corazón, Nan Mendoza Varela, te mando saludos, Rodrigo Ariel, gracias por eso del elenco, y a Paraguay, nuestro amor y nuestro cariño, a Sonora también, Silvia, muchos besos, a Lima, Perú, wow, un día se me va a conocer ese bello Perú, saludos hasta Puebla de Los Ángeles, fantástica Puebla, Mari Mariposa, de Kemi Mari, Gustavo Casillas, un beso, muah, mi amor, gracias por seguirme, Lupita Miranda, muchas gracias, qué padre que te guste, y gracias por esas felicidades, José Ordinola, besos hasta Perú, yo también los amo, María Elena Díaz Sandoval, ay, qué padre, gracias por vernos también, gracias Verónica, Patti Macías, hasta Guadalajara, mis besos y mi amor, ay, yo también los quiero, mis peruanos, María Rojas Coronel, Nel Zahualcó, yo también los amo, los quiero, qué lugar, caray, ahí sí hay sangre, hay corazón, hay alma, felicidades por ser como son, Nina Rodríguez, gracias, muchas gracias, Mariana Flores, besos hasta Tamaulipas, Lisbeth Cerón, hola, reina, bonita, Fanny Montalbán Roque, gracias, gracias, Julia Faustino, hola, hasta Brasil, Julia Preciosa, Tomy, muchas gracias, Tomy CL, Erlinda García Castillo, muchas gracias, otro enorme abrazo, hasta Colombia, Dios los bendiga muchísimo, Perú, ay, sí, yo ya quiero ir a Perú, llorí, este, Ivanovich Rodríguez, hasta Perú, también, besos y mi amor, Irene Agüero de Rivera, muchas gracias, y saludos hasta Chihuahua, Omar de Pelayo, gracias, saludos, besos, Violeta Amarilla, Moreno, Andrea Monserrat, Patricia, Origo Lealengua, hasta Perú, bendiciones, hasta la bella Lima, y Aguascalientes, Eva Díaz, Mariana Madrigal, ya quieres que empiece la novela, ya va a empezar, a las cinco, acuérdense, Sandra Sochi, ay, qué linda, muchas gracias, Nesa, esa es mi Nesa, para arriba, vámonos, Tampico, besos, Marvin López, gracias, Ani Santillán, gracias, Lisbeth Pineda, saludos, hermosa, gracias por amarnos nosotros también, Britany Navidad, un beso, mi reina, sobrina de nuestra querida compañera, gracias, Lisbeth Cerón, gracias, qué buena onda, Santo Domingo, Ecuador, guau, algún día te visitaré, Carol Lanzani, gracias, Luz de los Santos, hasta Panamá, te envío todo mi amor, nuestro cariño, y para todos, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, porque los amamos mucho, y todos los días queremos saber, si nos siguen, y seguimos, los seguimos a través de nuestras redes, oigan, por cierto, un pequeñísimo paréntesis, los que quieran asistir al lienzo charro, donde podrán interactuar con nosotros físicamente, no solamente a través del Face, o de las redes, que también está increíble, pero nos pueden buscar, pueden buscar la manera y las bases, para ir a vernos a nuestras grabaciones, del día 8 de marzo, de la novela, en el lienzo, en el lienzo charro de la villa, no lo olviden, busquen las bases en nuestras redes, ok, sigo, Rosario, hasta Bolivia, la bella Bolivia, la única Bolivia, mi beso, mi corazón, gracias Norma Rivas González, por tus palabras, Marta Hernández Rodríguez, saluditos, besotes, mua, mua, Ana María, saludos hasta Ecuador, Lisbeth Paima, saludos y besotes, trompita parada, Rocío Polo Moreno, gracias, qué linda que te gusten las novelas, gracias Azul Pedro Medina, Estefanía Pizango, besos hasta Perú otra vez, oigan aquí entre Perú y Nesa, híjole, qué bárbaros, se les ama, saludos, Marisela González, Rubén Valencia, gracias, yo también, yo también, Yuri Cortés, Yuri León, besos, Fabi Saldaña, saludos hasta Monterrey, Nerda, Monserrat, hola, hola, Lisbeth Pineda, muchas gracias a ti, yo también te quiero mucho, Rafael Pulido, saludos, besos, Marcin Kovnatsky, hola, mi amor, eso fue en polaco, mis saludos para allá, los paisanos de Polonia, Pati Avendaño, muchas gracias hasta Honduras, gracias Rosalia Rodríguez, te saludo, Karen Potosme, saludos hasta Costa Rica, gracias por seguirnos, ay, mis intensas, adorables, mi Annie Santillán, que siempre andas ahí presente en mis redes, te amo, gracias, mi corazón para ti, aquí, Chucho Rodríguez, hola chiquito, hola a ti, Gustavo García, saludos, guapo, Sarita Montiel, desde Acapulco, y hasta Acapulco, mi querida Sarita, el bello puerto, como no, ahí vamos a pasar un día de estos, gracias Felipe Alves, qué lindo eres, hasta Brasil, lo mejor, molto obrigado, así se dice, espero que sí, verdad, Saori Valverde, gracias, mi reina, Francisco García, gracias, hasta Sonora, la bella Sonora, como no, Lisandra Capato, gracias, Rosa López Mazariegos, hasta Uruapan, mis besos, al bello Uruapan, Michoacán, como no, hasta Guatemala, bendiciones de mi parte, Honduras, los amo, Raquel Sánchez, Eda Allen, hasta Belice, miren nada más, qué maravilla, estos medios que nos conectamos a tantos países del mundo, y estamos hoy en fase y latiendo con el mismo corazón, Marta Martínez, hasta Paraguay, mi reina, besos, saludos, a Brian y Silverio, de Guadalajara, eso, la bella Guadalajara, los ojos más mágicos del planeta, Elizabeth Valladares, besos a Tamaulipas, el bello Tamaulipas, Alma Rivas Ordóñez, gracias mi reina, gracias, en nombre de doña Elsa, Julieta, Asea, besos, hasta Roma, la bella Roma, qué cosa, la ciudad eterna, saludos hasta Argentina, a todos ustedes, Marleta, estudio, estudio, mis intensas, adoradas, adorables, Marlet, gracias por todo, cada vez que te veo por ahí en las redes, te amo, y me haces latir el corazón, siempre, gracias, Pati, de Cervantes, gracias hasta Zamora, Michoacán, muchos besos, gracias Norma Rivas, mi cariño y bendiciones también para ti, Rosalba Treviño, gracias, y saludos hasta Monterrey, Carolina Arana, gracias, gracias,